En la UNAM ya mejor decidieron fumigar todas las instalaciones, todo lo que toque la UNAM a fumigación ante los reportes de que hay chinches. Eso comenzó desde este jueves y ahora lo van a extender durante todo el fin de semana para darle una pasada. En un comunicado la universidad insiste en lo mismo, que no ha encontrado un solo insecto. Dice que en algunos planteles ya suspendieron las actividades de manera presencial, como se lo hemos platicado acá. Entonces todo el fin de semana será de fumigación en la UNAM. ¡Gracias!